Bueno, ¿Nombre y cargo? Francisco Sánchez, Presidente de la Cámara de Transporte. Señor, ¿qué lo trae por aquí en Palacio Municipal? Pues, como de costumbre ya venimos a tratar los asuntos de transporte, venimos aquí a la Secretaría. Señor, ¿qué me puede platicar de esa agrupación de Uber? Pues, miren, sí estamos enterados de esa empresa que están trabajando aquí en la ciudad de Tijuana, inclusive al parecer trabajan en otras ciudades también ya del Centro de la República. Nosotros aquí en la ciudad de Tijuana tenemos muchas broncas como para recibir otra empresa más que no venga regulada ni traiga ni documentación para prestar el servicio público. ¿Pero se sabe que están trabajando así, en ese esquema sin estar debidamente regularizadas? Sí, de antemano sabemos que son carros particulares de lujo e inclusive andan muy bien arreglados, pero no cuentan con ningún permiso para trabajar en el servicio público. De hecho, el servicio público ya está regulado por cartones, permisos públicos, y hay mucho irregular como para que venga otra empresa también a hacer una competencia desleal y ruinosa al transportista ya establecido. Pero si eso les afecta, señor, ¿ustedes no han puesto alguna inconformidad? No, sí ha habido inconformidades, inclusive vamos a tener una reunión en varios grupos para ver ese tema. Nosotros estamos al pendiente de todo lo que está pasando en la cuestión del transporte. Nos afecta, de antemano nos afecta a todos los transportistas. El carro que metan es una afectación, es menos para los compañeros que ya no llevan la cantidad que llevan anteriormente. Inclusive nosotros ahorita estamos aplaudiendo muy bien al director, al secretario de gobierno, las instrucciones, el señor presidente. ¿A quién? Al señor presidente, sobre todo. Y Bernardo Padilla también para que ellos de antemano sabemos que ellos están haciendo todo lo posible para sacar todo lo chueco, todo lo malo que anda en la ciudad y darle una mejor visión a lo que es el transporte. Nosotros queremos modernizarnos, pero con esa competencia del día casi es imposible. Ya no sacan ni para ir a pasar los pagos. ¿Usted habla de una reunión que van a tener próximamente? ¿Cuándo y dónde? Bueno, vamos a tener una reunión, vamos a juntarnos varios transportistas, vamos a ir a la dirección de transporte, vamos a comenzar por ahí. ¿Con quién? ¿Directamente van a hablar con quién? Sí, con el director de transporte, con el licenciado de Silerio. Posiblemente vamos a venir aquí a la presidencia. ¿Es para plantearle algún tema? Tenemos muchos temas de transporte, han estado añejos ya. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues como la... en el tema de la modernización no hemos podido avanzar mucho. En el tema de las ampliaciones de rutas también, que han quedado en espera nada más. Los sitios que no se han revalidado, muchos sitios que no se han revalidado. Hay muchos temas que vamos a tratar. Señores, ¿a cuánto representa usted su agrupación? Bueno, en la Cámara de Transporte son 12 agrupaciones. Yo soy el presidente de la Cámara de Transporte. ¿Entre ellas cuáles son las dos? Son varias de diferentes partes de aquí de la ciudad. ¿Alguna cosa que quiere usted agregar? Pues los invitamos para que el día de la reunión vayan y tomen el día lunes. ¿A qué van? Vamos a estar a las 10 de la mañana. ¿En dónde? En la dirección de transporte. Muchas gracias.